...por minuto. En este sistema revolucionario he perdido más de dos tallas en muy poco tiempo. He bajado de peso y mi estómago está plano. ¡Míralo! Es un equipo bien completo y excelente. Y no solamente me ayuda en la parte abdominal, sino que todos mis músculos están más firmes. Si quieres remover la grasa localizada o quieres un cambio radical en todo tu cuerpo, solo tienes que usar Skull Door Body Massager por tan solo 10 minutos al día sobre la parte de tu cuerpo que quieras adelgazar y verás cómo quema la grasa y elimina la celulitis y estrías de una forma sencilla, rápida y efectiva. Así me vuelvo loca haciendo ejercicios y no obtuve ningún resultado. Pero desde que usé Skull Door, todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano y firme, sin dietas ni ejercicios. Y hay más, porque además de que te ayuda a bajar de peso y tallas, Skull Door Body Massager es un excelente masajeador para tu cuello, espalda o para mejorar la circulación, quitar la fatiga y relajar los músculos. Me siento una mujer distinta, más bella, mucho más delgada, esbelta. Me puedo poner la ropa que me gusta y tan solo necesito 10 minutos en mi tiempo. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Llama ahora y ordena tu Skull Door Body Massager. Recuerda que con tu orden incluiremos el Skull Door Washable Pillow completamente gratis. Si tú eres de las primeras 50 llamadas, te llevarás el Skull Door Body Massager a la mitad de su precio original. Esta es una oferta exclusiva para la televisión y no está disponible en tiendas. Así que toma el teléfono y ordena el original Skull Door Body Massager. Llamando a los números en pantalla. ¡Llama ya!